El sistema de la salud El sistema de la salud El sistema de 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 salud Bien La demencia A lo largo de la historia Ha tenido diferentes consideraciones Aristóteles Hablaba de que Si las personas Que tenían demencia Eran personas humanas Fíjense Degradar a una persona Dándole el trato de un animal Somos animales personales Pero voy a decir Las personas Que tienen demencia Son animales ¿Cuál era el tratamiento? Medios de exclusión Llevarlos a los manicomios Llevarlos a lugares apartados Recluirlos Para que no salieran A la sociedad Medios de contención Todavía Degradablemente En algunos hospitales Para detener A las personas Con demencia Los amaron Y la pena De las panas Medios de contención Y También la muerte Porque se pensaba Como ha imperado El pensamiento Mágico religioso Se pensaba Que estaban poseídos Por los demonios O que era un castigo divino O que tenían El karma De los padres Que habían cometido Algún pecado Y se estaba Apagando por esos siglos Entonces Esto ha ido Lo evolucionando Afortunadamente Tenemos una segunda etapa Que se refiere A que si Son seres humanos Pero están locos Todavía Este término Se utiliza Poloquialmente Estás locos Porque no coincides Conmigo Porque lo que tú dices Está fuera De lo que yo considero Que es Normal Entre comillas Vamos criticándose Ahora al rato Debería Debería ser Moral Saber que lo que está Acorriendo No es culpa Justamente De este paciente Debemos darle Un trato amable Y un trato humano Sin embargo Esto no ha sido suficiente La que sigue Por lo Tercer etapa Es considerado Sujeto A derechos Y entonces Se busca Integrarlo Socialmente Integrarlo A la familia Normalización Entre comillas Es un término Que se ha generado Y pensamos Que los que no Supongan Nosotros No son normales Son personas Anormales Cuando el término Normalizar Es un término Estadístico La norma La curva En el ámbito Médico Esa es una De las críticas Que se le hace Al modelo Médico De atención A la discapacidad En este caso La demencia Es una discapacidad De que Se trata De volver A la normalidad A las personas Que la perdieron Pero como había comentado Las demencias Crónicas Son Las demencias Generativas Son crónicas Singulares Y irreversibles Entonces obviamente La persona No va a volver A esa normalidad Ahora ¿Qué implica Que es la normalidad? Si aquí Hacemos Un pequeño Una pequeña encuesta Vamos a medir Los pies De las compañeras O de todos Que estamos aquí Y la norma Saldría una norma Lo normal En este momento Sería No sé Cuatro O cinco Tal vez Pero entonces La normalidad Es un término Que se aplica A lo que Si tú no eres Como yo No eres normal Derechos civiles De las personas Los derechos humanos También Derechos fundamental A la vida Derechos fundamental A la salud Códigos de derechos Respeto a la autonomía Del paciente No puedo yo Decidir por él Porque él es Autónomo Tiene en cuenta Con derechos Es una persona Tiene derecho A la depresión Tiene derecho A la salud Tiene derecho A su libre Derechos sexuales Cereproductivos Esto es motivo De controversia Esto es motivo De grandes discusiones Como lo que viene En el siguiente Ah, perdón Y consentimiento Informal ¿Sí? No debemos Nosotros De llevar al paciente Por ejemplo Que está en una crisis Y es que está muy mal Vamos a amarrarlo Y lo vamos a llevar Al hospital En primer lugar Estamos atentando La libertad De esa persona En el hospital Ya no nos asente No podemos Llevarlo a lugar No podemos Llevarlo a lado No podemos Llevarlo a una crisis En el hospital No lo van a atentar Porque estamos Atentando Contra los derechos Humanos De esa persona ¿Cómo vamos a atender A esta persona? Pues seguramente Ya lo vieron Lo verán En algún momento En base A la bioética La bioética Es un tema Relativamente nuevo En la década Fue sustenta Desde el año pasado Fue acuñado Por un amigo De San Juan Y entonces Debe ser De acuerdo A los requisitos De la bioética Respecto A la autonomía Respecto A la autonomía ¿Sí? Lo que decían No podemos Decidir Por ellos Salvo Y que exista Un juicio De intersección Vamos a hacer Un juicio Contra la persona Que tiene esa discapacidad Que tiene la demencia Y si el juez Lo decide Entonces sí Ya se va a poder Decidir por él Pero sin un juicio Tremio No se puede Hacer nada Beneficiencia Es hacer bien Lo mejor Que pueda tener Que se le pueda Replicar A ese paciente Entonces El mayor beneficio Existe una Puede existir Una gama De De Situaciones Y hay que ver Cuál es la que mejor Le puede Quedar A ese paciente Si no haces El bien No hagas El mal Salvo Maleficencia No buscar El mal Hacia esa persona Si no le estamos Haciendo bien Entonces no hagas Cosas que puedan afectar Sus derechos Su salud Su integridad Su dignidad La otra es El principio De justicia Y girar Injusticia Si existen X número De recursos Puedo tratar De que esas personas Con venencia También puedan tener Accesos Recursos En lugares En las instituciones Recursos médicos Recursos De cuidadores Eso en la práctica Es muy difícil ¿Por qué? Porque Por ejemplo Una persona Con demencia Pues a veces Sus familiares Su cuidador El mayor De la familia Esperar El dinero Para que Tal vez Para que se mantenga Esa persona Con demencia Es el que Piensa Que por esa razón Puede tomar las decisiones Sin embargo No necesita La que sigue Por favor Bien Entonces El manejo No farmacológico Tiene diferentes objetivos El primero es Mantener Las funciones Mentales Superiores Juicio Razocinio Memoria Lenguaje A través de Procedimientos Terapéuticos Que estimulen Las capacidades Cognositivas Emocionales Sociales Y físicas De una manera Integral Recordemos Somos seres Bios Psicosociales Y espirituales Entonces Se trata De que Esas capacidades Se vayan Las mantejas Por el mayor Que es imposible Luego Identificar Y manejar Síntomas Neopsiquiátricos Que es Lo que es Más Notorio Lo que Nos Lleva A pensar Que esa persona Nos puede atacar Y nos puede hacer daño Vamos a ver Después Es decir Rectificar El deterioro Cognositivo Y funcional Para que Para siempre No se Desvincule De su núcleo Familiar De la comunidad De la sociedad Que siga siendo Funcional El mayor Que es imposible Sin embargo Dentro de lo que se conoce Como historia Natural De la demencia Esto Va avanzando Se va incrementando Poco a poco El deterioro Cognositivo Va siendo más 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 agresivo Más Más Va a afectar Más A la persona La funcionalidad De la persona Que se define Como la capacidad De realizar Sus actividades Dentro Y fuera De su casa También la va a tardar Hasta que lleguen En un Inmovilismo Y también En el mutismo Ese es El fin De una demencia Después de la muerte Por otro lado Como lo comentábamos Al principio Lentificar La carga De cuidados Entre más funcional Sea la persona Pues Más Menos trabajo Va a tener Ese cuidado Para poderlo cuidar Para poderlo Ayudar A bañarse Darle los alimentos Para todas las actividades ¿Por qué? Porque el paciente El mejor le va a ayudar Entonces Este tipo de manejo Es justamente eso Ayudar A todos Al propio La atención Debe estar sentada Del paciente Siempre se habla de eso Hay que dar una atención Multidisciplinaria Sí Pero Debe estar sentada En el paciente Parecería como algo obvio Sin embargo A veces pensamos Que como ya está Haciendo medicado Ya está haciendo Ya todo Sin embargo La atención No farmacológica Debe de ser Inclusive a veces Antes De que se empiece A darle medicamentos Al paciente O De una manera Y el paciente Debe estar En el centro De ese cuidado Debemos involucrar A la familia Al cuidado primario Si existe un Cuidado secundario Al personal de salud Trabajadores sociales Psicólogos A todos A los médicos A los psiquiatras A los neurólogos Sin embargo A veces Esos pacientes Se consideran Que es parte De la propia enfermedad Y que ya no tienen Remédito Y que no se puede hacer nada Sin embargo Vamos a ver Que sí se pueden hacer Muchas cosas Bien Aquí tenemos Un pequeño listado De cuáles son Estas terapias No farmacológicas Algunas seguramente Ya las conocen Vamos a hablar de ellas Orientación A la realidad Reminiscencia Vamos a revisar Levemente Cada uno de ellos Reminiscencia Programas De estimulación Y actividad Cognositiva Terapia Cognositiva Específica Adaptación Cognositiva Y funcional Del entorno físico Vamos a ver La importancia Que tiene El entorno Inmediato Al paciente Adaptación Cognositiva Y funcional Del entorno humano Técnicas De comunicación Y terapia De rehabilitación Actividades Ocupacionales Y de la vida Diaria Prevención Y tratamiento De los atornos Psicológicos Y del comportamiento Y muchos más Esto solamente Es alguno De los más conocidos Que más frecuente Se utiliza Gracias Entonces Entonces tenemos Uno Que se lleva A cabo Generalmente En los hospitales En los lugares En los que se Tienen las personas Digamos Que la orientación La realidad Es un conjunto De técnicas Mediante Mediante La persona Toma conciencia De su situación En tiempo Y espacio Tiempo Que sabemos Que sabemos Que estamos En un nuevo auditorio En un nuevo edificio Que estamos En un limbo Que estamos Con nuestros compañeros Con nuestros docentes Sin embargo Esto Que aparentemente No tienen Para nosotros Los que No tenemos Demencia Fortunadamente Que parecería Algo natural Normal Y obvio Pues para las personas Que tienen una demencia No ocurre Favorecer Y activar La activación Tiempo O estación Para mantenerla En mayor tiempo Evitar La desconexión Del retorno Familiar Y social Que no se rompa Ese vínculo Que no se rompa La complicación Que se pierda El paciente Y ya no sabe Donde está A muchos Nos ocurre No sabemos Si que ya Vivimos Pero eso Tal vez O sea Si sea Algún inicio De esto ¿Cuáles son Las herramientas? Calendario Es importante Que cuando El paciente Una etapa previa A la demencia Se llama Detirologo Cositivo ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué número De demencia Es? Pues es un calendario E ir marcar Un calendario Donde pase Al paciente Por ejemplo Al comedor Al baño Donde El paciente Pueda concurrir Un calendario Que diga Lunes 28 de agosto De 2017 Y recordar ¿Qué día es hoy? Lunes 28 de agosto De 2016 Trolls Así como Cuando salimos De ver Usted está aquí Entonces es un Trolls de la casa ¿Por qué? Porque la persona Es capaz De perderse Su propio Si se hace Si se hace Un cambio Si movemos Este adorno Para los Adorno Ya no van a saber Qué pasó Si cambian Las macetas Si cambian La mesa Para ellos Es Realmente Muy difícil Saber Que están En ese mismo lugar Reloques Para saber Ahora Entonces Son las Diez y media De la manera Proccionada Porque el paciente Puede perder La noción Del tiempo Se rompen Los ritmos Citarianos Se rompen Los patrones De sueño Entonces Para ellos Es difícil Saber Si es De día O noche Sobre todo En lugares Oscuros Que no le dan A luz del día Porque aquí Podemos pasar Muchas horas Y tal vez Ternamos La noción Del tiempo Cuando salgamos Afuera Perdón Cuando salgamos A la calle Nos vamos a dar cuenta que está lloriendo Que hay muchos oro Y ya nos vamos a plantar De la hora Letreros En puertas También Esto Generalmente Es Funcional Durante las tapas Iniciales E intermedias De la NMIS Después Como decíamos Va a perder La capacidad De Poder leer Lista de actividades A realizar Desde que despierta Hasta que nueve Eso es uno De los principios También Llevar Un momento Te vas a levantar Te vas Vas a ir al baño Te lavas las manos Te lavas la boca Vamos a desayunar Ahora Hacemos la lista Por estima Pero como comentaba Hace rato A veces El paciente Ya va a tener La capacidad De leer O de comprender Lo que dice Ahí Entonces Se utilizan Pictogramas Es un pictograma Es un dibujo Semejando a esa persona Como un hombre Que hay de acuerdo A su sexo Semejando a esa persona Es una camita Se ve cuando se está levantando Cuando va al baño Cuando se sienta O sea Tiempo por tiempo ¿Dónde estamos? Ah, pues ya me quedé Te levantaste Ahora esto Lo siguiente Lo siguiente Bien Bien Esto Es parte de ello Es una de las Terapias psicosociales Terapia de la cultura Y Existe Existe Para reconocer Y aprender Los cambios En su entorno Como les decía Entonces Algunas personas Generalmente Las mujeres Las amas de casa Les gusta Algunas Cambiar de disposición Por muebles Pero esto es caótico Para el paciente Porque se va a perder Ya no va a encontrar Si no se abre ¿Puede vagabundear? Claro Los abaneros de patrán Son muy pequeños Pero si eso no alcanza El tribunal canario Pues En un lugar Donde estamos atendiendo Es el tipo de edad De los mayores Entonces Se va a perder ¿Se puede perder? Vagabundea ¿Sí? Evita la desorientación La frustración Ancierante Eso presenta ansiedad Vagabundeo Y agitación Lo agradecemos Existe Utilizar letreros Las flechas indicativas Relojes sanitarias Cometanos Siempre tener cuidado De no dejar las llaves En la puerta De la salida ¿Ok? Porque tal vez Él todavía Dentro de su memoria Episódica O de su memoria Por ser Pimental Puede recordar Que eso sirve Para abrir Para abrir La puerta Y también Se sugiere Que en el pintel Para salir ya A la calle Pongamos Unas rayas Amarillas O verdes O hojas De cualquier color Para que el paciente Las vea Y puedan Y entonces Relaciones Que no puede salir Que ese lugar Allá afuera Es un lugar peligroso Que se puede Y que se puede perder Para esto También es fundamental Higiene del sueño Seguramente Ya han hablado De eso Higiene del sueño Horarios regulares Para dormir Dormir Llevarlo a dormir A la misma hora Despertarlo A la misma hora Utilizar la cama Solo para dormir Que su recámara No tenga El aparato de televisión Porque eso Lo va a desestabilizar Que cuando Despierta A media noche A madrugada Recordando la televisión Tampoco es conveniente Recordando la televisión Evitar las ciencias Triunas ¿Por qué? Porque rompen Con esos patrones Evitar que tome alcohol Que tome café Que fume De preferencia Evitar que tome Alimentos líquidos O agua líquidos En la noche Antes de ir a dormir De preferencia A veces es muy difícil Que lo tome Entre las 5 y las 6 De la tarde Para que no se levante Pero si es un adulto mayor Que tiene problemas De próstata Hipertrofia prostática Pues por sí mismo La hipertrofia prostática Va a ser que Se levante a orinar Dos o tres veces En la noche Acostumbrarse A que antes De que se vaya a dormir Vaya a orinar Para que vacile la vejiga Tomar el sur Por la mañana Es muy importante Tanto para que lo oriente Y sabemos Que es necesario El sur Para que se tome La vitamina D A través de la piel Entonces es importante Que la persona Se asole Y que vea Que es un nuevo día Que recuerde Que ese es el inicio De la mañana El inicio del día También es importante Hacer ejercicio Igual antes De las 5 de la tarde Si hacemos ejercicio Nocturno Todavía Hay Por ejemplo Adrenalina Y eso Impide que el paciente Pueda dormir Algo muy importante Hay que tratar Cualquier síntoma De dolor Puede ser Que te duela El estómago Que le duela Una muela Que tenga Un dolor muscular Entonces eso También va a evitar Que la persona Pueda dormir Adecuadamente Eso Y más situaciones Dentro del ejime De sueño Por ejemplo Los espacios Iluminados Espacios Con mucho ruido Espacios Donde no haya Intimidad Donde solamente Donde Él En su recámara Que le ha estado En el mundo Pues tenemos La televisión O el estero O estamos Gritando Eso de impide que vuelve Y rompe Con su patrón De sueño Bien Tenemos otro Terapia de la reminiscencia Recuerda ¿Sí? Es estimular Reactivar El pasado personal Para mantener La propia identidad ¿Sí? La memoria Episódica La memoria Biográfica Entonces ¿Para qué? Para saber Qué es Esa persona Al ver Otra parte Esperanza En los También nos sirve Para activar Y actualizar La memoria Episódica A largo plazo La anterior Recordemos Que De suyo Los adultos mayores No salen De épocas anteriores Porque La memoria Reciente La memoria De trabajo Ya no la tienen Conservada Y es Si le decimos A veces En vez de explicar Este tipo De pacientes Olvidan Que comieron Olvidan Que Que ya Les dimos Un ensayuno Olvidan Que ya hicieron El paseo Olvidan 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 Que ya Los llevamos A algún lugar Que les habíamos Prometido Para esto Es importante Simular los procesos De reconocimiento De implicación Por todo ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo Si estamos En la cocina Hay que pedir A las personas Dentro De la aplicación De hacer una relación Y ver si todos Tienen la capacidad De ayudarnos A cortar la lechuga Al cuchillo Ya que no tiene frío Algunas cosas Para poder Entonces Conocer la biografía ¿Te acuerdas Cuando En nuestro pueblo Íbamos a comprar La lechuga O íbamos a campo O nosotras O te acuerdas Cuando íbamos Al súper Que valían 50 centavos Las lechugas Y entonces Eso sería El estúrgono Para ir Encadenando modos Hacia campos Semánticos ¿Sí? ¿Y qué más había? ¿Te acuerdas Que había? Sí, pues había Las naranjas La verdura O lo que le gustaba A la persona Es importante Conocer la biografía De esa persona ¿Por qué? Porque en base a ella Podemos conocer Sus gustos ¿Qué fue lo que ocurrió? Y eso Es lo que nos va a ayudar A ir encadenando Sobre el pueblo Conocer también Su edad No es lo mismo La música De nuestros adultos mayores La música Que a nosotros Nos gustaba En nuestros tiempos Con la música Que se escucha actualmente La cultura ¿De qué medio Socioeconómico Venía O bien Esa persona ¿Cuáles eran Sus costumbres? ¿Sí? Su profesión Psicólogo Trabajador social Secretario ¿Qué era lo que hicieron? De ahí Podemos tomar Varios recursos Su estilo de vida Esto Cuando nosotros Hacemos la Terapia de la mediciencia Uno de los objetivos Es Veritar el espacio propio Y un respeto A la persona De dignidad Cuesta mucho trabajo En la práctica Porque siempre Los cuentas En la misma historia Me acuerdo Que yo Iba a la escuela Para el marido De Valencia Y en ese agonico Yo Estaba Comer Y entonces Luego venía La maestra Y nos regañaba Porque no había Mucho En la misma historia Y ahora Como vuelve A repetir La misma historia Cientos de veces Repite la misma historia Es muy difícil Escucharlo Escucharlo Sin querer Sin que nos afecte Se puede dar En cualquier momento Como les comentábamos Al ir de compra En el baño En la cocina ¿Te acuerdas De esta toalla? Sí Todos nos compramos Cuando fuimos A Puerto Vallarta Cuando fuimos A Capur Con la regalas De ya Mi cumpleaños Esta terapia De la medición Como su nombre Lo dice Eso Es la aceptación De la realidad Y la verdad Personal De la experiencia De ella Las personas No sean conscientes De que Por ejemplo Dicen Es que me sueño Arreglando Porque va a venir Mi mamá A visitar Y es un paciente De 70 años Va a llegar En un rato Y tenemos que estar listo Entonces Es una realidad No ganamos nada Por decir Estás rojo Eso no es cierto Tu mamá Ella se murió Hace 50 años Y tú La sigues esperando Y para él Los recuerdos Son muy importantes ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar técnicas De comunicación Empáticas Para restablecer La dignidad De la persona Reducir la ansiedad Y prevenir El abandón Porque si se va a contar Alguna historia Yo tengo Muchas cosas Que hacer Y ahí lo veo Se basa En la empatía Por la persona La empatía Ya le decían antes La empatía Es como Vente los zapatos De la otra persona Pero la otra persona Calza más grande Que yo O calza más pequeña Y los zapatos No van a quedar grandes O no van a pintar La nueva visión De la empatía Es ponte en la piel De esa persona Siente lo que ella siente Vive lo que ella siente Empatía Es decir Defiende que es más positivo Entrar en ese mundo De la persona Que el enfermo Ve y sienta como real Aquel En nuestra realidad Si no Estamos aquí En el salón La gran razón De la luz En algún hospital Una persona dice Oigan Por aquí pasa El tren Que va para su pago Pero estábamos En un hospital Sí Sí Nada más te carga mucho Gracias Y eso Estábamos ¿Qué pasa En un camino Su pago Estamos en el lugar No pasa nada Pasa el deprame En la mañana Y en la noche No O sea No se trata De tener la razón O de que está Claro Sí A ver Lo pasa Ya se le va a olvidar De ese apoyo Con frecuencia Las personas Con algún tipo De demencia Vuelven al pasado Y comienzan a vivir Esos recuerdos Como reales Entonces Se acuerdan De cuando jugaban Con sus hermanos Cuando Se le dio Recuerdos agradables Pero también Pueden tener Recuerdos desagradables Por ejemplo Por la muerte Por la muerte De su esposa La muerte De su hijo La muerte De su animal Y compañía Algún suceso Que haya afectado Gravemente Su hijo Que pueda recorrerlo Y entonces Pues Hacer en la guía Con esa persona Es que se murió Muy tarde Sí Pues Hay que Suportar ¿Dónde está? Es que está Ya fue Sí Vamos a Suportar La muerte La muerte La que sirve No Bien O sea Que se acuerdan Con sus hermanos Pero también Fuerden En situaciones Negativas Como La muerte De su hijo Y con un ser Que Recuerden En el momento Que se den En ese pueblo Nos decían Que Cuando Cuando mueren Nuestra Nuestra esposa Nuestra pareja Somos viudios Nuestra papá Somos abuelos Nuestros papás Somos huérfanos Dice Pero Cuando muere un hijo No existe una palabra Para definir El dolor tan grande Que se siente Al perder El hijo No existe Si la conoce Por lo mejor Le dicen Para poner Pero no existe El curador Debe intentar Calmar Y de ser Por libre De ser posible Cambiar la conversación O situación Para que el paciente Trate de regular La tranquilidad Y deje que está En ese estado De angustia Y de afectación Realmente es dramático Ver a una persona Y no le podemos decir Es uno cierto No va a ocurrir Mira aquí estamos Aquí estoy yo No confiesa en mí No La actitud que tienen Es un momento Este paciente No tiene que ver No tiene que ver Con su voluntad Sino con la destrucción De ciertas áreas Del cerebro Substancia negra En el caso De Parkinson Redes de neurofibriñas En el caso De Lars Kahn Inclusiones De cuerpos de lewey En células Demencias Cuerpos temporales Entonces La sintomatología Cuerpos variadas Como vamos a ver En las siguientes Láminas Siempre prestar atención A lo que quiero expresar Mostrar empatía Con ellos Siempre utilizar Un tono de voz calmada No puedo estar A ver que es lo que te pasa Que tienes En un plano más alto Debo deponerme A la altura del paciente Ponerme cuclillas Me encargo O soltarme A la altura del paciente No puedo estar aquí ¿Por qué? Porque él se siente agredido Y nosotros Tenemos que saber eso ¿Para qué seguirlo? Nuestras palabras Deben de ser De afecto Deben de ser cariñosas Tratar de calmarlo No es humilio Pero tratar de calmarlo No infantilizarlo ¿Sí? Tampoco tu teatro Si él nos lo sabe a mi hijo O sea, no por el hecho Que tenga una demencia Yo voy a decir O peor aún A ver la demencia Que tiene A ver el don Cálmate A ver mi niño A ver mi reina Eso no lo debemos fixar Ninguno de los que estamos aquí Debemos darle el trato digno Es una persona Adulta Mayor Es una mujer Es un hombre Que merece el respeto Digno del trato digno Mostrarse Cercanía física Si lo permite Acariciar la mano A veces en los estados Iniciales De las demencias No permite Cercanía Hacer La hueva O calma Si lo toca Poco a poco Y decirle Que se cambia Que todo está bien También Hay que estar aprendiendo Sus textos Y sus palabras Para explicar Qué nos quiere decir Si En la praxia Es incapaz De Conocer De En la praxia En la praxia Es incapaz De decir Una duración Proordinaria En la agnosia Ya no sabe Que esto es un teléfono celular No sabe Que es No sabe Que esto es un teléfono celular No sabe Para qué Pásame el éxito con el que se teiga Lo hemos dicho porque hay dos fotos Sus gestos y sus paradas para educar Quiere decir, dame la pluma Y te dan otra pluma No, no es esta pluma No, no es esta pluma O una palabra de individuo El estado emocional en el que se encuentra Si está en una crisis Pues no podemos decir Te voy a dar la terapia de reminiscencia O te voy a dar la terapia de orientación a la realidad Lo primero es cargar al paciente Recuerden que es el manejo no farmacológico Y aquí sigue por favor Fíjense, esa es la persona Que propuso la terapia de reminiscencia Y la historia de ella es muy interesante Ella, sus papás Trabajaban en Alemania Eran alemanes Y ellos cuidaban Estaban a cargo de una casa de cuidado Para adultos mayores Y ellos daban cuenta de los tratamientos Que recibían Y propuso una teoría en los años 70-80 60-80 más o menos La teoría de la reminiscencia Ella no ¿Sí? Y ahora ya es Vario, ya Mucho material En sentido Sobre terapia de reminiscencia Un método para ayudar a las personas Mayormente desorientadas ¿Sí? La única La que sigue por favor Ya habíamos comentado Se basa en utilizar Palabras cognitivas Con actitudes amables Para trasear el esfuerzo del paciente Como les comentaba Si el paciente ya está tan psicólogo No va a ser que vive lo que dice ¿Quieres agua? Lo que quieres tú es tomar agua Y enseñamos el agua Entonces a veces con los gestos Así como las mamás Identifican el llanto de bebés Es que ya se hizo pipí No, es que ya se hizo popó O sea, solamente con el llanto de bebés Reconocen con el llanto de bebés Vuelvo a repetir Los adultos Las personas con la bebés Seamos un bebés El siguiente algo es Ver su actitud ¿Quiere agua? ¿Tiene hambre? ¿Qué pasa? Recordar el pasado Mantener contacto visual Con la persona Si tiene lo que quieres Y hay pacientes que están entre ellos Entonces Mantener un contacto visual Utilizar como de voz clara Bajo y nervioso No vamos a gritar Ya te di la pluma Ya te di de comer Es lo que quieres O pero Ya te di de tragar ¿Qué es lo que quieres? ¿O qué le estás molestando? Vigilar sus conductas Con necesidades No satisfechas Es posible que a él le gustaba Pues comer un postre Después de la comida Y está inquieto Y está agitado Pues ya sabemos Que le hemos quedado Muchisito O algo Y eso es lo que quería O quería ir al baño Quiere ir a Pero no puede manifestarlo Entonces Ay Ya que lo llevamos Y estamos A tocarlo Tener cuidado No todas las personas Que se responden Que dan Mucha cosa ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos Vamos en el metro Y quedamos en el centro Porque tenemos un espacio vital Y el hecho de tener esa defensa No quiere decir que Ese espacio vital se enviarde Todavía viene ahí En sus recuerdos Más añenos También aquí se utiliza La musicoterapia La música para desencadenar Pensamientos Y recuerdos La situación con la musicoterapia Y con la estimulación De los sentidos Es de que Deja de tener efecto Cuando se sostiene O sea Podemos calmar Voy a esa persona Vamos a poner Una melodía En sus tiempos Que sabemos que le gustaba Y la ponemos Y se tranquiliza Pero apagamos el aire Y bajamos el volumen O acaba la música Y otra vez vuelve a estar O sea Solamente es temporal Toda persona es única Como nosotros Únicos y repartibles Valiosos Y debe ser tratada Como persona Como lo veíamos al principio Es valiosa Independientemente De su demencia Valiosa Independientemente De su demencia Tiene un valor Como ser humano Tiene un valor Como padre Tiene un valor Como madre Tiene un valor Como hermano Y es parte De nuestra familia Aunque a veces En este mundo Globalizado Capitaliza Pensamos Que si no producimos De no lo vemos Que si no producimos Que si no estamos Jóvenes Estamos devaluados Si no producimos En esta economía Pero esas personas Van como nosotros No por el hecho De no producir O de generarnos Gastos Y cuidados No vale Hay motivos No visibles Claramente Detrás de la conducta La corteza cerebral Está dividida En muchas partes Cada parte Tiene una función Y si alguna parte De esa corteza Y de las estructuras Se está dañando Pues su respuesta Es esa La que estamos viendo No lo entendemos Ni pensamos Ya te dije Que te tome la pastilla Ya te dije Que no me estoy molestando No, Él no es Él no es consciente Él no lo está haciendo De manera volitiva De manera voluntaria No solo es expulsión De los campos Anatómicos Cerebrales Sino también Es una combinación De los cambios físicos Sociales Y psicológicos Que están En la otra persona Por ejemplo En el caso De la demencia Por la extraña Una persona Va olvidando Va olvidando Poco a poco Hasta que llega Un momento Que ya Pero en el caso Por ejemplo De una demencia Por parte Tal a más tiempo De que la persona Tierra la memoria Se está dando cuenta De lo que está ocurriendo Justamente De cómo su vida Se va deshaciendo Se va desmoronando Y de cómo Él Ser una persona Activa Como cualquiera Estamos aquí Ya no puede Hacer muchas cosas Ya no puede Expresarse Ya no puede Hacer lo que siente Lo que quiere Porque hay una afectación Total Las personas No pueden ser obligadas A cambiar A cambiar Sus conductas Porque no son conscientes Porque es una Una respuesta De ese daño cerebral Debe ser aceptada Sin críticas ¿Sí? Eso es parte De la psicoeducación No mofarnos De que ya se De que ya se De que ya se hizo De que ya se De que ya se No decirle que Siempre está haciendo Las cosas mal Porque él No está consciente De eso No debemos criticar Lo que hace O lo que no hace Eso no En estos momentos No tiene valor No tiene sentido Que nos desgastemos Como cuidadores O que Le recomendemos Al familiar De pacientes Le indiquemos Que le digan No lo van a De decir Cuando Fijan La memoria De trabajo De alguna De ciencia Traten De restaurar El equilibrio De sus vidas Al recuperar Su recuerdo Más antiguo Los sentimientos Dolorosos Dividuen Si se expresan ¿Sí? Creo que A todos Nos ha ocurrido Que cuando Platiquen Cuando Gracias Cuando Tenemos Un problema Lo comentamos Con los amigos Esto puede ser Al llevar La empatía Aumenta La confianza De la actividad 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 Programas De estimulación De actividad Como existir Hay que hacer Un examen Detallado De las capacidades Porque Provinimenta De poste Aplicarlo Ver Como está Su juicio Su resucción Su memoria Sus habilidades Matelarias Su capacidad La que sigue Por favor Terapia De masaje Intacto También Está dentro De las Terapias No No Farmacológicas Se recomienda Que sean áreas Grandes Como la espalda El mano Los hombros Y con palabras Cariñosas La que sea Estimulación Sensorial ¿Si? Debemos de tener Un tablero De estimulación Sensorial Texturas Colores Colores Para trabajar Con ellos Para que Sigue por favor Actividades Ocupacionales Y de la vida De alguien Ocupacionales A veces son En unas terapias Que utilizamos Terapias físicas O terapias de rehabilitación Pero tienen Un objetivo Que la persona Siga Siendo Funcionales Y las actividades De la vida Diaria Bañarse Vestirse Ir al baño Controles Fíjense Desplazarse Dentro De mi habitación La que sigue Por favor Les comentaba Cuáles son las Utilidades De la vida Diaria Para la próxima ¿Cuál es el Estil? La que sigue Por favor Regresión Y actividad Física Pues Puede Prevenir en mi Y en el Inicio Por identificar La protección Tiene un impacto Positivo En especial En la defensa Y esto Es altísimo Interesó Dirigir Al síntoma De esta lista Que vamos a ver Hay que ver Cómo ocurre Qué ocurrió Cuándo Cómo Qué originó El fío Regreté El fío La abrió fuerte De que Se sintió La que sigue Por favor Cito Hablas Con Desperda La memoria De que La capacidad Perde Perde De que Se sintió Por favor Necesito Hablas Difícil Perde De la capacidad De comunicación Perde De la capacidad Para recordar A la familia A los cercanos Dificulta A la realización De tareas Projeadas Al síntoma Rojo Rojo Nos acusa De que Lo robamos Esta no es Mi casa Son adultos Mayores Y Segan A su pareja Tanto Acusaciones De que La esposa De ese Tienes O el esposo Tiene la resolución La que sigue Por favor Wester Fantasma En la casa Está viniendo De Wester Alguien Puede ser Un personaje De la televisión De la revista De cualquier lugar ¿Quién es? ¿Quién soy yo? En el espejo No se le conoce ¿Quién está En la televisión? La que sigue Por favor Las personas Que dicen Son impostores No es el maestro David No es el maestro Andrés No es el maestro Andrés También Yo me percibo Como otra persona La persona Que se le dice De depresión Pues es un sustentamiento Se despierta temprano Un ánimo Estaba Desmobranado Se queda sin hacer nada No puede llorar No come Es incontinente Es un dato Que nos pueden decir Que la persona Tiene depresión En el cielo Ansiedad Preocupaciones excesivas Preguntas repetitivas Ansiedad Si no más Por lo cual Está criada Inapropiada Revisión continua Actividad física Sin un propósito Caminar por la noche Salirse de la casa O efectos de salirse de la casa La que sigue La que sigue por favor Conducta física no agresiva Mueve sus piernas Mane ritmo repetitivo Sin un lado Conducta física no agresiva Es cuando Es cuando Es cuando Que le cosas Se viste o desviste De manera Repropiada Repice frases Va hacia los Cajones Puede quemar La ropa Inusible Acumula objetos Aquí sigue Conducta agresiva No puede pegar Empujar a reñar Pateando De cualquier Participo Conducta agresiva Pero es negativa No le gusta nada Pila Es importante Se queja Desmantó Hace interrupciones Por cualquier cosa Y hace las preguntas Dependidas La que sigue por favor Grita En su lugar 0, 20 6 años Persistentes Y molestos Ya me sé Dito Ya tomar así Euforia Comportamiento Descripción sexual Sobre todo En las Demencias Controtemporales Exhibicionismo Contrita sexual En la propiedad Aquí No hay que poner Grito en el cielo Tampoco son conscientes De eso Hay que decir Le tomamos Tampoco son conscientes Por rutas Masturbatorias Inclusive La que sigue Por favor De la medicina Se le gusta Hacer algo Comer Tomar Líquidos No quiere Que robar No quiere Que se cae Si vamos a terminar Incontinencias Comer En la silla Descubir La roja Tirar la comida Descubir La noche Si Ya se cojo Bien Este es un año Cada uno de ellos Se cae En el manejo Totalmente diferente Y muchas gracias Muchas gracias Nos gustaría saber Si ustedes tienen alguna duda Que le quiera hacer al doctor Hay críticos que fueron elaborados Por la licenciatura de la psicología De la de Sáenz En el rato Si alguno de ustedes les interesa Más información Sobre este tema Que evidentemente es muy amplio Pueden pasar a solicitarlo Por el decano De la licenciatura Que es el licenciado David Y mismo que En el momento Entregará Constancia A la Conferencia Para el Conor Matológico De las Demencias Que se llevó a cabo Como primera actividad De las diferentes Programaciones Que se tienen En la semana De la 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 De la